Hasta la fecha, alrededor de 30 personas que integran los puestos entre ministeriales, policía municipal e incluso de protección civil han sido llamados a declarar por parte de la Subprocuraduría de los Derechos Humanos de la Región D, situación en la que señala el Secretario de Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección Civil, Ricardo Benavides, que tanto él, así como la Secretaría de Seguridad Pública, están dispuestos a colaborar en lo que se requiera para esclarecer el caso de la familia Luna Luna. Bueno, la postura de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio siempre ha sido y será de apoyo hacia la Comisión de los Derechos Humanos, hacia los familiares, que hemos estado muy al pendiente también de ellos y los elementos que sean necesarios de esta Secretaría que llame la Procuraduría, con mucho gusto van a asistir. Muy bien, ¿usted también podría asistir si en dado caso de que le mandaran llamar? Por supuesto, todos los servidores públicos de esta Secretaría estamos dispuestos a poder platicar con derechos humanos y si esto nos sirve para ayudar, en este caso, claro, con mucho gusto lo hacemos. Cabe destacar que el día en que se suscitó la tragedia, el pasado 14 de enero, la Secretaría de Seguridad Pública respondió al apoyo solicitado por elementos ministeriales que emprendieron el operativo en la finca donde murieron los tres niños, cerrando la carretera San Miguel de Allende-Dolores Hidalgo. Así lo ha mencionado en entrevistas pasadas Ricardo Benavides. Pero la falta de claridad en los comunicados de la Procuraduría General de Justicia del Estado persisten, por lo que complican la claridad del resultado de la balacera debido a la nula credibilidad de las autoridades de justicia, quienes han jugado el papel de juez y parte, en un caso donde han sido señalados por la sociedad como los posibles culpables de la muerte de los tres niños luna-luna. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia con Imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Juan Alarcón